Buenas noches a todos. Una alegría estar con ustedes. Marita decía que cuando me preguntaron yo dije inmediatamente que sí, porque siempre me ha interesado mucho Paraguay. Y Shrentat en Paraguay. Creo que, se los he dicho ya en otra ocasión acá, si uno mira el futuro, Paraguay tiene mucho que dar. Mucho, mucho. Y eso que, me imagino que se sigue teniendo vivo, Paraguay, corazón de América, que tiene que sentirse por todos lados. Creo que entre Costa Rica y Paraguay pueden hacer una alianza y cerrar a toda Latinoamérica. Me alegro lo de Mauricio. ¿Por qué? Porque, ustedes ven, va a hacer un trabajo que es muy importante. Pero yo quiero agregar algo, no sé si se fue, si no lo escuché bien. Pero yo soy convencido de que las federaciones necesitan también, además, una formación doctrinal bien fuerte. Porque hoy día ser líder no se puede ser sin una buena formación doctrinal. Hoy día las ideas, ¿no es cierto?, sabemos cómo están. Cada uno piensa cómo quiere. No es el ambiente de hace 30 años atrás, sino que va a ser cada vez peor. Y si nosotros, como federados, no estamos bien formados también en esto, yo creo que no vamos a poder dar respuesta de dirigente. Por eso, me alegro de que lo hagan y ojalá, creo yo, vayan haciendo cursos. Que se vayan... Bueno, ahí les digo una cosa que yo la he pensado, la he conversado con otros. No es tan fácil hacerlo, pero traerlos presencialmente a un curso es muy difícil. Súper difícil. Están tapados de cosas. Pero no podemos obviar de formarnos doctrinalmente. Y eso se puede hacer hoy día con Mauricio. Se pueden hacer cursos en que hay que leer, trabajar, se hace examen y se pasa. Y puede exigirse uno o dos cursos al año. Bueno, pero es algo que me alegro que lo estén haciendo con Mauricio. Bueno, me alegro de estar, primero de haberlo dicho, ¿no es cierto?, con ustedes. La federación, una parte muy importante, los que están aquí representantes, y la federación de madres. Me alegro porque es primera vez en realidad que nos encontramos con la, creo yo, con la federación de madres acá. Y son muy poderosas allá en Chile, la federación de madres. No sé si ustedes tienen contacto. Aquí también. Y yo creo que internacionalmente es bueno tener contacto porque se han hecho cosas aquí, se han hecho allá, y de repente se desperdician cosas que se hayan hecho en todos los lugares. Y en cambio así podemos aprovechar unos de otros, aprovechar entre comillas. Por eso me alegra que estén acá las madres. Bien. Ustedes me han dado un tema inmensamente amplio. Encendeos mutuamente. Yo les decía a Pedro, a Marité, que yo quiero tener un poquito más concreto de algunas preguntas que tengan ustedes, porque dar una charla de repente es como ya tenemos charla suficiente. Pero si tienen inquietudes, si quieren que tratemos algo especialmente en el campo de ustedes, digamos, no de otras cosas, con gusto. Así que piensen si tienen algo, me lo dicen. Yo les paso el micrófono, o se lo pasan acá. ¿Qué tal, padre? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también a los jefes por organizar esta reunión. Anoche justamente tuvimos una hermosa reunión de la comunidad oficial, y de la casualidad que casi todos eran jóvenes en esta comunidad oficial, y asistieron también a su retiro. Entonces, lo que se hablaba era de que hoy ya somos muchos acá en Paraguay, como 250 matrimonios aproximadamente, y que los jóvenes, matrimonios de 2, 3 años, 4, 5, las federaciones editaban así como pistas de aterrizaje, de apostolados, de servicios, etc. Y, por ejemplo, comentaron que usted habló de la iglesia y sus distintas formas, qué sé yo, de participar dentro de la iglesia. Después también mencionó el matrimonio y la familia. Y, bueno, yo creo que como federados, como consejos y como consejo territorial, debemos, así como decía el padre, observar lo que está pasando, debemos comprender, discernir, definir y aplicar. Y sobre estas pistas de aterrizaje, lo que yo le quería comentar, a ver si puede comentarnos un poquito, además de las que ya comentó en el retiro. Vamos a tratar. Partamos por, si no te entendí todo, Babio, tú me dices después, pero algo entendí. La pregunta sobre Herde. Tuvimos una charla, ¿ustedes la, alguno la vio, la escuchó, no sé? ¿No? ¿Y quieren que repita cosas de eso o otras cosas? ¿Ustedes estaban, las que preguntó ahora? ¿Y quieren algo más o que acentúe alguna cosa? No sé. ¿Y será que acentúe? ¿Cuáles son las actitudes relevantes? La actitud. Yo creo que es bien importante captar eso. Porque lo que quiso el Padre Kienten y fundar, muy precariamente, ¿no? Porque a veces existía Herde, Herde, una cosa maravillosa, y una cosa mínima. O sea, Herde eran cuatro personas laicas, jóvenes. No era mucho, ¿no? Se reunieron 16 seminaristas y cuatro más que no tenían idea. Entonces, a veces se magnifica Herde. Piensen que la Federación de Matrimonios, ¿cuántos años después? En 1919, 1950. Muchos años después, ¿no es cierto? Y durante todos esos años no hubo nada de Federación de Matrimonios. Nada. Cero. Ni siquiera grupo de matrimonio. Grupo partieron recién cuando el Padre da la Carta de Brasil, esa de Santa María, ¿no es cierto? En 1948. O sea, hay que situar un poquito porque se piensa Herde. Fue una maravilla, no. No fue ninguna. Fue una cosa mínima. Pero muy importante. Porque lo que quiso el Padre Kienten y fue... ¿Se recuerda cómo se gestó en él? Vienen los de la congregación externa, los otros de la congregación palotina y seminarista, vuelven a sus seminarios y quedan laicos. Y esos laicos quieren seguir. Y ahí es donde empieza un diálogo con el Padre, en el cual el más importante fue el que tomó la delantera, a Luis Seppenfeld. ¿Y el Padre estaba en qué? ¿Qué estaba buscando el Padre? ¿Se acuerdan del Padre antes de 19? ¿No se acuerdan? ¿Qué estaba él meditando, pensando? ¿Cómo lo hago? A ver si hacerlo de dentro para afuera o de dentro para adentro. ¿No? Es otra cosa. Mira, se trata de esto. El Padre está trabajando la congregación mariana, qué sé yo, y viene el superior de los Padres Palotinos, Padre Gisler, y le dice al Padre Kientenich, o se dice que le dicen al Padre, perdón, los sacerdotes palotinos le dicen al Padre General, este Padre está haciendo cosas que no están bien y que no van con el fundador. No sé si se acuerdan de César. Y va a dejar entonces el Padre Kientenich, al Padre General, a la estación, porque no había tenido oportunidad de conversar, esto que era bien importante, le decían, usted es infiel a Palotti, el Padre General Palotino. Va a la estación con él y le dice estos cargos, digamos, el general al Padre Kientenich, Padre Kientenich, dice, yo me responsabilizo que responda Palotti. Ahora, lo interesante es que Padre Kientenich no sabía más. Sabía que lo que estaba haciendo era Mariano y Palotti era Mariano. Que la, ¿cómo se llama? El Palotti tenía la Virgen de los Apóstoles, la Pentecostés, también los palotinos. Que Palotti no quería tanto vínculo jurídico y también él. Entonces, dijo, no puedo, qué oposición va a haber entre ambos. No hay. Pero, lo que sucede después es bien interesante. El Padre Kientenich va y empieza a escarbar, a buscar cuál era realmente la intención de Palotti con los palotinos. La sociedad del apostolado católico, SAC, así se llamaba. Y resulta que descubre un libro, lo único que había, del Padre Hettenkofer, si no me equivoco, donde se hablaba que Palotti había fundado una asociación laical. ¿Se recuerdan ustedes cuando canonizaron a Palotti? ¿Qué título le dieron? Precursor del apostolado laical. ¿Se acuerdan? Y el Padre ve, en realidad, lo que hizo Palotti fue fundar una comunidad apostólica de laicos. Y la dividió en tres categorías, que si no vamos a entrar a eso ahora. Y el Padre piensa, él tenía claro el Hombre Nuevo y la Nueva Comunidad en 1912. Queremos formarnos bajo la protección de María, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él intuía que tiene que haber una organización. ¿Se recuerda? Ya en 1912, en su charla, les dice, pero nos falta algo importante, una organización, etcétera, etcétera, y yo no voy a hacer nada sin ustedes. Ya estaba ahí. Empieza la Congregación Mariana, porque se da cuenta que la Congregación Mariana está bien, pero no era todo lo que él necesitaba o quería. y encuentra esto de Palotti y dice, Dios me pone acá teniendo una fuente de gracias original, había sellado la alianza de amor con la madre, y él creía que eso era realidad, digamos, no era, dice, sobre la base de eso, yo me siento llamado a realizar la obra de Vicente Palotti, que él le cambió el nombre, porque dijo, tenemos que modernizar, diríamos hoy día nosotros, y el nombre de, él le puso, digamos, Confederación Apostólica Universal, en lugar del apostolado católico que había puesto Palotti. Pero, él dijo, esto es lo que necesitamos nosotros, vamos a hacernos cargo de la Confederación Apostólica Universal. Esa es la mentalidad que llegó después de la guerra, que se encontró con los chicos, digamos, que venían, querían seguir, entonces, él, esta es la oportunidad, dice, vamos a fundar una organización. Pero, dijo, yo no voy a decir nada que la comunidad de los padres palotinos, como había pensado Palotti, tiene que ser el alma, el motor, de esta Confederación Apostólica Universal. ¿Por qué? Porque es totalmente desproporcionado. Así, los palotinos, que son una comunidad chica, no conocida, que están en hospital, en escuela, van a coordinar el apostolado en la iglesia, van a decir, tan locos. Además, piensen ustedes que estamos en una era, en ese tiempo, hasta ahora, hay que decir desgraciadamente, donde imperaba la envidia clericalis. ¿Han escuchado esa palabra? La envidia dentro de las comunidades. Los jesuitas, los domínicos, se peleaban con los franciscanos y viceversa, era lo normal. El gran mal, porque cada uno autónoma, autónomo, y veía en su competidor al otro. Entonces, cada uno buscaba capitalizar para sí mismo, en contra de los otros. Entonces, había que echar abajo a los otros. No me voy a contar toda la historia, pero eso es tradicional. Cualquiera que estudie historia, se lo va a encontrar. Entonces, dice el padre, ¿quién tenés? No, vamos a hacer otra cosa. Vamos a empezar nosotros. Desde Schoenstatt, algo que le dio después el nombre, no en ese momento, dijo, vamos a fundar la primera ala de la Confederación Apostólica Universal. O sea, lo que él quiso en 1919 era empezar a fundar la organización de la Confederación Apostólica Universal. Y quiso, vamos a empezar nosotros acá y vamos a crear un caso preclaro. ¿De acuerdo? Que es posible coordinarse entre diversas comunidades autónomas. Vamos contra la corriente, pero creemos que eso es lo que la iglesia necesita. Si no coordinamos los apostolados, nosotros perdemos. porque hoy día nadie va a hacerlo solo, por más bueno que sea su movimiento. Y el padre sigue la cosa, dice, ¿cómo lo hacemos? Empieza el diálogo con los pocos que había, ¿no es cierto?, que tenían interés. Y le dice, bueno, el padre dijo, ¿por dónde empiezo? Dice, yo vi lo que pasaba en la iglesia alemana en ese tiempo. Hay muchas comunidades en las parroquias. Muchos movimientos, digamos, diríamos hoy día nosotros, mucha comunidad. Legión de María en 20 comunidades. Lo que falta son líderes. Faltan líderes. Líderes, bien formado y organizado. Y vamos a empezar con eso. Y de ahí se dijo, ¿qué nombre le damos a esto? Y le propusieron federación y a él le gustó el nombre y lo tomó. Vamos a fundar la federación como una comunidad de líderes ¿para qué? ¿Para qué sirven en la iglesia? A veces se pierde un poquito la noción de estas cosas, digamos. Pero es importante remeterse a la historia porque si no hacemos fábula. La funda en Herde famosa. ¿Cuántas personas hay en Herde? ¿Ah? 24, ¿no es cierto? 24. 16 eran seminaristas, o sea, no eran laicos. Y quedan 8, de los cuales 4 no tenían idea, eran chicos de colegio. Quedan solo 4. Con 4 personas el padre fundó esta federación. la federación en general. Él pensaba un grupo de laicos hombres en ese momento. También habían entrado las mujeres. Cuando entran las mujeres se ponen la cosa más brava. Empiezan a trabajar las mujeres. 1919. Celebramos ahora, ¿no es cierto? Los 100 años de eso. Pero hay que tener bien en cuenta lo que pasó. Schörder fue una cosa genial, así que hicieron y fabuloso. Empezó Schörder y dirigentes para nada. ¿Qué pasó después de haberlo fundado? ¿Se acuerdan? Van los chicos solos, porque el padre dice, no voy a ir porque quiero que ellos se hagan cargo de la cosa, que lo tomen en serio. Y les dice, no voy a asistir a las jornadas. Grandes excepciones si ustedes conocen toda la historia. Y vuelven con algo que habían redactado de lo que habían conversado con el padre Kientren sobre esta estructura nueva. Mediados de año, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa después? No pasa mucho. Se reúnen, lo sabemos demasiado, pero lo que sí sabemos que eso no perduró. ¿Perduraron quiénes? Los seminaristas, los diosesanos, los padres palotinos. Y el movimiento empezó, digamos, de a poco, general, en los párrocos que eran yuntateanos, que conocían, pero una cosa muy vaga. En los diosesanos no se distinguió entre sacerdotes de la Liga y Federación. O sea, no estaba la Liga todavía. ¿Y qué hace el padre? Recibe este coso, el escrito con los estatutos y lo completa. Lo completa bastante, fuertemente. Y introduce en los estatutos la Liga. seis meses después. ¿Por qué? Porque habían otros de la congregación externa que no querían esta cosa de ser líderes, pero querían pertenecer al movimiento. Y ahí el padre se da cuenta, bueno, tenemos que ampliar la cosa. Y en los estatutos ustedes pueden leerlo, ¿no es cierto? Está lo que tiene que hacer la Federación y lo que tiene que hacer la Liga, los compromisos de ambos. ¿Se acuerdan? Si no, véanlo eso porque es bien importante. Al año siguiente, en 1920, o sea, meses después, aparece Gertrude de Fonbillon, que ustedes deben de conocer seguramente, bueno, especialmente la, acortemos la cosa, la Federación de Femenina, no de Madres Femenina. Y eso es lo que toma cuerpo. Eso es lo que toma cuerpo profesora, enfermera, todo tipo de personas, así que el padre les abrió las puertas, digamos, después de haberlo pensado porque al comienzo no quería. Decía, yo tengo que tener más edad para encargarme de mujeres. Empieza el padre Colp, otro padre, a encargarse de las mujeres. Y empieza a tomar vuelo la cosa. Tanto vuelo que a lo largo de seis años aparecen las hermanas de María. y pobre Federación de Mujeres porque le sacan la sangre, digamos, muchas pasan a ser de las hermanas. Y empieza la hermana, y el padre empieza a trabajar con la madre. Y paralelamente ¿quién empieza? Hitler. Aparece Hitler en el horizonte, 1930 después, 1933 asume el poder. Y yo entonces estaba recién creciendo, apenas, digamos. Lo que era fuerte eran los retiros que daba el padre. A la jornada trató de que los sacerdotes dioses sanos asumieran la cosa. Y en sus parroquias hicieron lo que estaba haciendo él, que es lo que quería, digamos, el apostolador laico. Pero no le resultó. Y al empezar Hitler era más fuerte, cada vez más fuerte, menos y menos en el resultado. Hacía jornadas, jornadas pedagógicas especialmente, algunas bien importantes. Había, en general, profesoras. A veces se pierde un poquito ese contexto, yo creo, y se cree que a partir de Herder empezó una cosa, pero increíble, de liderazgo. No. No fue así. En la rama, en el campo femenino, sí. Pero con el sangramiento que significó sacar de la Federación de Mujeres a las hermanas. Y empezó a tomar más cuerpo las hermanas. Hombres, ¿dónde están? No hay, muy poco. El padre Quentin y fíjese que quiere, el año 1920 de nuevo, fundar los hermanos de María antes de las hermanas. Y le pregunta al hermano del padre Meningen, ¿ustedes conocieron al padre Meningen? ¿Saben de él? Bueno, le dice al hermano del padre Meningen, funden los hermanos de María. Le abran con otra persona, no, no resulte. en ese tiempo. Fíjese el salto que va a dar el padre a Dachau, 1940 y tanto, no sé si 42, 43, se lo pueden saber mejor ustedes. ¿41? Dos, por lo menos tiene que ser dos. Y ahí, locamente, digamos, fundan los hermanos de María y el instituto de matrimonio cuando no había nada. Le había encargado al padre, Ayser, ¿se recuerdan? Esa es la historia, trabaja, había salido la encíclica del Papa, Cástico Nubi, y le ha dicho al padre, Ayser, tenemos que trabajar con matrimonio. Pero todavía no tenía la idea de tener que trabajar con matrimonios. El hombre era el que contaba en ese tiempo. Y si trabajamos con los papás, con los hombres, con los esposos, va a llegar a la familia. Esa era la concepción que había y que tenía el padre. Pero todavía no había, entre comillas, inventado lo otro. No existía ningún rastro de trabajo con matrimonio en la iglesia hasta ahora, ¿no es cierto? ¿Le interesa esta cosa? Sí. ¿Estaba dando respuesta a lo que quería? Sí, ya. Sigamos un poquito más. ¿Cuál es lo que Dios va dando en la práctica? No se produce un crecimiento numérico de Schoenstatt, ni en otras ramas, digamos, fuera de estas que les digo. Se hace algo con la juventud femenina y con las hermanas, por supuesto, y la federación, pero hombres. Por ahí un grupito, digamos, ninguna cosa significativa. No es lo que se necesitaba. Estos jefes que iban a entrar en las parroquias, en todas las cosas, se borró todo. Y termina, donde sabemos, preso al padre y en el campo de concentración. ¿Se fijan cómo cuesta que el perder tenga fruto, ¿no? Estamos ya en el año 42. Ahí, yo decía, recién el padre dice, tenemos que fundar familia. Vamos a fundar, se necesitan por un momento hombres. Hay puras mujeres, no puras, pero la mayoría sin duda mujeres. Y prenaciones masivas, digamos, masivas, entre comillas, porque en la guerra no era tan posible. Pero no, pero ingresiones al santuario de Schoentat. Y en Dajau, se atreve el padre, pasó insólito, a dirigirse a un señor que era político, sabemos la historia, tenemos que fundar un instituto, una comunidad religiosa de matrimonio. De loco, ¿no? Ni hoy día se puede. Y el padre tenía esa idea. se inspiró bastante en los diosesanos, perdón, en los evangélicos, que eran pastores, casados. ¿Por qué podemos tener esto? Y, entre tanto, había visto perfectamente que si no se trabajaba con la familia, no iba a ser posible, digamos, no cambiábamos ni la iglesia, ni la sociedad. cuento corto, sale de Dajau, pero había ganado en este tiempo algo impresionantemente importante, decisivo. Probó a concho, decimos nosotros, se dice aquí así, a fondo, la espiritualidad de Schoentat, la pedagogía de Schoentat. Título, Jardín de María, él y las hermanas marianas. Título, 20 de enero. Generalmente, se habla del 20 de enero como seguimiento al Padre, ¿no es cierto? Y tenemos que hacerle inscripción. Y ahí nos quedamos. Hagamos un compromiso con el Padre, ya tenemos la alianza, ahora, por en blanco, el Padre lo había insistido bastante, al grupo más, más cercano, e inscripción, por los tiempos. Y vive esa realidad del Jardín de María, que es enteramente novedosa, que es el escollo posteriormente para el visitador. O sea, eso no puede permitirse. El Padre sale de Dajo, quiere que se conozca esta novedad de esta pedagogía, espiritualidad que trae él, publica la hacia el Padre, empieza a hablar con el Obispo, y rechazo, rechazo, rechazo. Pide una comisión de, ¿cómo se llama?, de estudios, para su entidad, y le mandan un visitador apostólico, práctico. Y ahí recibe la carta del Padre, el informe del Obispo, dando una Argentina, y se da un gran paso de nuevo, semejante al del 42, yo tengo que responder. Todos le decían que no responda, los que estaban cerca, las hermanas, a los padres, todos le decían Padre, no, por favor, no responda. Igual como le decían en Dajo, antes de ir a Dajo, en Cobles, no Padre, no, vaya el médico, vaya el médico, no, y el Padre dice, no, me parece que Dios quiere esto otro. Les cuento toda esta historia, se la refresco, digamos, porque creo que es importante que sepamos bien la historia, si no nos hacemos cuentos, nos imaginamos cosas que no existen, que no son. Después de Dajo, sale el Padre 45, reúne a los chuentatianos palotinos, le encarga, se recuerdan al Padre Tic, y el Padre Tic se defiende un poco y después empieza a trabajar el Padre Tic recién, con matrimonio. no se había trabajado nada antes. Y el Padre le encarga, le encargó algo que no lo hizo el Padre Tic porque él quería que se desarrollara el instituto de la familia. El Padre Tic no pescó por ese lado. Y al Padre Menningen le encargan a los hermanos de María que eran uno, reunir a dos o tres más para empezar con esta fundación nueva. Se dan cuenta que el Padre está tan adelantado a las cosas, tan profético diríamos nosotros, y nosotros como nuestro aceito, y la historia, digamos, porque no lo permitía. Y el Padre por otro lado se ha dado cuenta Schoenstatt en Alemania no va a surgir. El ambiente anti-mariano o diferente ante María, lo que nosotros traemos como pedagogía, no lo entienden. El en Dajau ya pensó tenemos que ir a los pueblos latinos y quería que fuéramos a España. Aprendió un poco de castellano incluso en él. Se recuerdan. Entonces, empieza el Padre sus viajes, viene la visitación, y ahí se encuentra en Argentina, termina la primera parte de la carta en Chile. Y hasta el momento no hay nada especial con los matrimonios todavía. estudiamos. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a la vuelta de los estudios, estoy hablando de 1923, 24, 25, yo estaba en la casa donde funcionaba el movimiento, estaba tratando, sí, me acuerdo de haber conversado con Padre, Padre Jaime Fernández en concreto, digo, tenemos que fundar la rama de familias, tenemos que fundar la familia. Y ahí empezó poco a poco, poquito a poco, porque los que venían de nuestro tiempo, ahí se produjo algo bien especial, porque unos grupos nos entramos a sacerdotes por Schoentz y otros dijeron la familia. Y eso de la familia estaba, nosotros habíamos estado 10 años ya en Alemania, y entre tanto los otros se habían casado, de nuestro tiempo. Entonces estaba el material ahí. Y ahí empezó recién la rama de familia y después la la federación. ¿Cuándo empezó? Y en Chile, acá, después, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Perdona? ¿Cuándo? No me hablen dos porque no entiendo. Hace 36 años, no es mucho, ¿no es cierto? Estamos celebrando 100 años. Estamos celebrando 100 años y hace 36 recién que estamos insistiendo, da poquitito, pues, porque se fue creciendo, creciendo, creciendo. Bueno, ¿qué es lo que fue Herder? Una gran intuición del padre Quintenich. La iglesia necesita dirigente. Tenemos pueblo, tenemos asociaciones y su intuición fue un cuerpo de líderes. ¿Y cómo lo descalifican? Es un cuerpo, una comunidad de jefes, traduciéndolo literalmente, un cuerpo de líderes preparados a la lucha, preparados para pegar el golpe. Es una palabra alemana, schlaffertig, para saltar a la acción. Eso es lo que él soñó. Lo había realizado más o menos en los sacerdotes alemanes. Ellos tenían más claro un grupo entre los, le decía, estaban todos juntos, digamos, pero un grupo que quería ser de la federación. y ahí les da un retiro famoso en 1948, ¿se acuerdan? Principios generales del movimiento de Schoenstatt, que es la primera, diría yo, exposición mayor de lo que es la federación. Explicaba ahí para los sacerdotes todavía, porque no existían los otros. Pero lo que tenía claro el padre, la iglesia necesita líderes. tenemos pueblo, hay una cultura que está cambiando, sino, y él dice, líderes formados, que lo tradujeron por ahí como cultos, que es una brutalidad, digamos, no es que seamos cultos, sabemos historia del arte, sabemos que eran Leonardo da Vinci, digamos, bien formados y organizados. ¿cómo estamos? Yo creo que acá un poquito de lo que decía Babio, entre la otra pregunta, nosotros estamos pensados por Dios, por el padre Kientelig, como comunidad de líderes, pero, a ver, ¿qué líderes? Porque si yo voy a una parroquia, el líder de los monaguillos, digamos, es un líder, y el que hace las colectas es otro líder, porque son personas responsables, que tienen estos cargos aquí y allá. Tomemos el ejemplo de una empresa, digamos, hay líderes por todos lados, o sea, líderes de departamento, de tal cosa, digamos, hay líderes, hay líderes, nada funciona sin líderes, pero líderes de base. Nosotros, el padre, pensó líderes sobre diosesanos, no sé cómo se dice, pero más allá de la diócesis, más allá, amplio, ¿cómo? Supra diosesano, ya por ese lado, supra diosesano, y esos líderes tienen que estar preparados, y tienen que tener una comunidad para ayudarse a trabajar. Vuelvan a, al inicio, el padre quería fundar la Confederación Apostólica Universal, ¿qué es lo que piensa en cuántos líderes tenemos? Líderes en este otro nivel, porque lo otro está plagado de líderes, digamos, hay gente que hace apostolado en todas partes del movimiento, no se queda en ese sentido. Pero realmente que yo le pueda encargar a este matrimonio o a esta persona de la Federación, digamos, hazte cargo como asesor de esta región y listo, ¿lo hace? No. Cuesta mucho. Fue muchos años asesor de la rama, así que sé cuánto costaba encontrar líderes en la Federación. Líderes a este nivel, porque para dirigir un grupo, para hacer una reunión, para hacer esto, claro que hay, hay mucho, hay mucho. Y a veces nosotros en la Federación bajamos el nivel y nos ponemos a nivel de base. Alguien de la Liga, un miembro de la Liga es un apóstol permanente en su medio y necesitamos eso. Si no, no penetramos ni en el campo de trabajo, de la política, de la diócesis, digamos, no entramos a la base. O sea, es necesario, pero necesitamos también estos otros. Y cuando la Liga no está bien formada, empieza la Federación a bajar el nivel. Exagerando, ¿no? Estoy hablando por lo que yo veo. Como ustedes me dicen, no, aquí no pasa eso. Todos estamos acá arriba. Yo creo que ahí hay que repensar la cosa. Yo creo que hay que refundar Schoenstatt, no yo. Para quien te le dijo que a 50 años tenemos que refundarnos, ¿cierto? 50 años, han pasado 62 años. ¿Y hemos refundado? Yo dudo. no solamente la Federación de Matrimonio, los padres, las hermanas, todos estamos metidos en las mismas. Cada 50 años celebramos grandes cosas, jubileos, felices, hemos hecho una cantidad enorme, pero no nos preguntamos a fondo, bueno, ¿qué querían los padres con esta comunidad? ¿Qué estilo querían? ¿Qué estilo de apostolado? Eso no se toca. Creo yo. No es que no se toque en ningún lugar, pero no es lo predominante. Fíjese que los pensó el padre como articuladores en el sentido de la confederación apostólica universal. Plóptimo. ¿Cómo está la cooperación dentro de esta primera ala de la confederación que es Schoenstatt? bastante cada uno en su castillo y muchas veces peleado. Por lo menos en otras partes, no sé, aquí espero que no. Pero las tensiones las hay por todos lados. Norte y sur, digamos, por todas partes. Especial, ¿no es cierto? Herder, confederación apostólica y nosotros primera ala, ejemplo de un apostolado articulado por líderes en el cual también participan otros líderes de otras comunidades. Eso es lo que quería el Padre Kentri. Donde están los catecúmenos, los carismáticos, desde los Budeis, qué sé yo, y los Schoenstattianos entre medio. No siendo jefes en el sentido que tienen, no, pero almas sí, impulsores sí. El líder aquí es quien mueva a otros, ¿no es cierto? Que es capaz de crear corrientes, digamos, muchas cosas. Con otros. Estamos lejos a eso. O sea, ¿Herder? ¿Lo vivimos hoy? ¿Lo que soñó el Padre? No. Yo creo que no. Hay que ser sinceros en esto. Que no hay nada, no, sería un absurdo decir que no hay nada. Hay mucho. Hay muchas cosas. Gente súper apostólica, digamos, en la base en general, súper serias en su estantillo de de vida, medios ascéticos, comunitarios, hasta decir, basta en los cursos. Menos ya en los grupos oficiales más distinta la cosa. Pero los cursos, top. ¿Eso es lo que quería el Padre? Yo creo que hay que preguntárselo seriamente. Y no tenerle miedo a ser autocrítico. Si nosotros no somos autocríticos, no crecemos. Nos quedamos contentos con lo que somos. Fíjense que la primera, cuando el Padre habla de las leyes de crecimiento espiritual, la primera que nombra es el descontento consigo mismo. Vamos, si yo estoy contento conmigo, no me hacemos nada, no tengo nada más que hacer vivir nomás. Si yo estoy en el contexto que nos falta esto, entonces vamos a luchar por esto y vamos a crecer acá y acá y acá. ¿Me explico? Es bien clave eso. Nosotros tenemos mucha gente sentada en los labreles, en los cuarteles de invierno. Listos para el ataque, dice el Padre. Listos para entrar en acción. Por Dios, que hay que convencer a alguien para que tome algo, digamos, que va más allá de la cosa que hace fácilmente, digamos, donde sea. ¿Se fijan? El líder es la cuestión. Tipo de líder super a Diosesanos, dijeron delante. ¿Y se los damos a la iglesia a los líderes nosotros? ¿O nos quedamos con ellos y trabajamos en la base? Esa es la rama de familia. Muchos están trabajando en la base. Claro, tenemos líderes, tenemos un grupo a cargo, tenemos esto a cargo. Mucho más lo que necesitamos. Mucho más. No es que eso esté malo, como va a estar malo. Es bueno. Pero, nos falta mucho. Piensen ustedes, ya que está en la Federación de Madres acá, lo que significa hoy día la mujer, la emancipación femenina, la ideología de género. ¿Dónde está nuestra propuesta? de repente, por lo menos yo en Chile no la veo, estaba conversando con una de las dirigentes de la Federación de Madres. Por todas partes está ese problema. ¿Y nosotros qué tenemos? Hermana María, la señora de 80, Federación de Madres, Federación y rama de Madres de las más poderosas, una cantidad enorme de mujeres. Fantástico. No se oye su voz. No estamos marcando en la Iglesia. No estamos aportando, digamos, como poder, en el buen sentido de la palabra, en la Iglesia el poder femenino. Y hoy día es ángel eso. Y, bueno, digo, tenemos que ver con realismo. ¿Qué quería el Padre Kentri? hicimos toda la fundación, la hemos hecho, federaciones existen, la Federación de Madres también, pero hay que hacer una revisión a fondo. Un líder, primero tiene que tener capacidad de líder. Y capacidad de líder no significa que sea mejor. Puede ser mucho más santo alguien que no tiene capacidad de líder. y canonizable puede ser. Una viejita de un rincón puede ser más santa que el padre del santo padre, digamos. No se trata de eso, de santidad ni escalafón, no, de funciones. Lo que se llama liderazgo. Pero ese liderazgo, o lo tengo yo la pasta o no la tengo, no más. Yo ya estoy en ingeniería, me encanta ingeniería. Vista, mis amigos en ingeniería, pero no sé sumar ni restar. No puedo, no más. No puedo. Y si entro, voy a salir mal, a ser un muy mal ingeniero. Yo creo que ahí de repente no hay el concepto de líder que tenía el padre Quintenis, creo yo. Tenemos muy fuertes los medios ascéticos y el curso. Normalmente en todas las federaciones que yo conozco por lo menos. La parte apostólica hagan apostolado. Y por ahí hay varios que tienen apostolado que se pueden contar con la mano. Mira, este y este y este, estupendo. Así tendría que ser todo, pero resulta que eso es el 10% nomás. Por decir algo, ¿no? Y tenemos que ser todos, todos los de la federación. A veces nosotros descompensamos lo que es el trabajo en los cursos con el apostolado. Y las comunidades libres o grupos de comunidad libre, perdón, oficial, los convertimos en un grupo de intercambio. O hablar de algo, o conocerse más, o qué sé yo, hacer apostolados medios vagos así, que no son ni siquiera de la liga, digamos. Se exagera un poquito, ¿no? Pero es para que, para decirles, mira, aquí lo que decía Babio, ¿dónde están los líderes laicos? Hay que formarlos. Y doctrinalmente también, por eso lo decía lo de Mauricio delante, ¿dónde está la formación doctrinal de los laicos? Federado. Yo no las conozco. A lo mejor ustedes me dicen, nosotros tenemos un plan formativo en que en el primer año esto, segundo año esto, tercero y cuarto, yo puedo decir, este señor o esta señora de la federación está preparada para entrar a la guerra, porque el día nadie empieza igual que nosotros, muy poco. Y todo se nos rebate. Y nosotros no sabemos qué decir. Porque no nos hemos formado doctrinalmente. Doctrina social de la iglesia, hay 20 cosas que no se han trabajado. Entonces, ¿cómo vamos a inspirar, a mover a otros si nosotros sabemos una cosa muy amplia? Así que, somos marianos. Hay 20 movimientos marianos, ¿no? Pero no es lo que el padre quería. Somos devotos, yo en Tatiana, a veces digo yo, un poquito para picar, digamos. Somos muy piadosos para el movimiento y muy comunitario, un grupito, mi grupito, mi curso. Exagero, ¿no? Pero es para marcar las tintas, es decir, no, no que yo diga no hay nada que hacer, no, tenemos que dar el paso de refundar, realmente refundar. ¿Que estuvo mal lo anterior? No, porque tenemos incompletos, pero no se puede hacer todo al comienzo, lo vimos en el padre Quenten, es como él que hizo cosas que se fueron haciendo muy de a poco y que todavía no se han terminado de hacer. Entonces, no es que reneguemos de nuestro pasado de ninguna manera, pero, si nos quedamos aquí, estancamos el movimiento. No es lo que el padre Quenten pensó, yo entro al corazón de la iglesia. ¿Quiénes tienen que ser el alma del corazón de la iglesia? No en Schoenstatt, también en Schoenstatt, pero sobre todo en la iglesia, la de la Federación. En primer lugar, donde se ha instaurado, digamos, un gran movimiento dentro de la iglesia de pastoral familiar. ¿Quiénes lo lideran? La iglesia es muy poco, ¿no? No, estamos haciendo una cosa con los novios, estupendo que la estemos haciendo. Estamos haciendo una cosa con los matrimonios separados, estupendo que se haga, pero hay mucho más, ¿no es cierto? Mucho más que hacer. Y nosotros tenemos que liderarlo. Pero si estamos en la retaguardia, en los cuarteles, digamos, no, no va a pasar nada. Yo creo que una de las claves, por lo menos que me ha tocado en Chile a mí, porque ahí tengo mucha confianza, los que saben, jefe, el que era Pato Ventura, estaba en la juventud, cuando yo estaba como asesor, digamos. O sea, los conozco mucho, los dirigentes en general son, son muchos, vienen del tiempo que yo era asesor, o la Federación de Hombres, el jefe de la Federación de Hombres, yo lo conocí cuando tenía 13 años, digamos. O sea, estoy más al tanto de las cosas allá. y yo les he dicho muchas veces, a ver ustedes, ¿dónde se forman doctrinalmente? Por eso acentúo en lo tuyo. Porque hoy día no es, les decían antes, lo que era hace 30 años atrás, o 40 años. Me recuerdo cuando llegó un matrimonio a mi casa que era amigo, digamos, era divorciado, se acabó la amistad con el divorciado, digo. Eso era en mi tiempo. Yo nunca decidí ser católico y ustedes, la gran mayoría, tampoco. Piensen hoy día en sus hijos y sobre todo en sus nietos, o lo que son matrimonios jóvenes en sus hijos chicos. Si no deciden ser católicos, los va a arrastrar la corriente. Los va a arrastrar, pero como nada. Y a mí me preocupa mucho cuando veo allá gente del instituto que se separa, que se juntan, se juntan nomás. Hijos de gente que, chita, es del instituto, de la federación igual y de la liga igual. Ninguna diferencia. Hijos de unos y otros y otros que no creen, que se juntan. La regulación de la natividad para qué decir, digamos. Eso es algo desconocido, no practicado en general. Si ustedes lo tienen acá en el saco sombrero, pregunté delante, digamos, la mayoría de la gente no la tiene. Y en otros países se hicieron, ¿cómo se llama esta cosa? Los esterilizaron, digamos. Entonces, es más fácil el problema, se ha acabado el problema. Esterilizamos a todos. ¿Eso es lo que Dios quiere? No sé. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho más qué significa comunidad de líderes. ¿Cómo es ese líder que pensó el padre? ¿Quién crees que iba a hacer? ¿Él que iba a transformar la iglesia en estos lugares que no son lluentas en primer lugar? También es lluenta, pero no es únicamente. Entonces, hay que elegir muy bien a la gente. Hay que tener un criterio. No basta con que alguien sea comunitario, llorentateano, apostólico, que no tenga problemas psicológicos y sea... Está bien y podemos canonizarlo después. Pero no tenía pasta de líder. Entonces tenemos en Chile, hablo más de eso, insisto, mucha gente. Son como 500 matrimonios en los cuales uno dice estos no son líderes. Hay líderes, claro, lo puedo contar, pero con las dos manos nomás y nada más. ¿Qué está tal persona? Sí, de acuerdo, pero mira, son 500 matrimonios. Mil líderes. ¿Qué hago yo con mil líderes? Cambio Chile, digamos. Cambio la iglesia, pero de una patada, digamos. tengo a 50 matrimonios trabajantes en las parroquias organizando a nivel sobredocesal, una pastoral, familiar, de novia, todo lo que quieras lo hago. Pero suerte que esos líderes no están disponibles. No están disponibles. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha entrado mucha gente que no tenía vocación. Son buenos, hacen buenas cosas, si eso nadie lo duda. Uno a veces cree que esta cuestión es de más, entonces más, más, no. Todos tenemos la misma obligación de santidad. Todos tenemos los mismos medios ascéticos. Pero no todos están llamados a ser líderes. Entonces, ahí hay una pregunta grandota. ¿Qué entendemos nosotros por comunidad de libre? De jefe. Si no tenemos claro eso, no vamos a tener selección correspondiente. ¿Se fijan? Y al no tener selección, estamos fregados. Porque a la larga, en nuestras comunidades, va a haber gente que detiene, que no quiere tanto, que está contento porque está trabajando en un hogar de niños, digamos, y lindo el trabajo que hace, y el otro está haciendo otra cosa. Pero no es lo que el padre pensó. No es que esté malo eso, ojalá lo hagan, pero el padre pensó otra cosa. Corazón de la iglesia no es una palabrita, sino nada más. Corazón es lo que le da la vida a toda la iglesia. y el corazón se mete en todos los rincones del cuerpo. La sangre, la palpita y llega a la punta de los dedos. Y nosotros a veces centramos en nuestra cosa porque tengo reunión, tengo dos reuniones. Allá en Chile, es de loco, yo se los he dicho a ellos, tienen dos reuniones mensuales, una de comunidad de curso y otra comunidad de la comunidad oficial. ¿Están lobos? ¿Perdona? Bueno, entonces, ¿dónde está el apostolado? Estoy en reunión, digamos, no puedo. Está bien, tiene que haber unos años de formación, candidaturas los llaman, no sé cómo los llaman aquí. Claro, pero no voy a pegarme con eso para toda la vida. Y hombres viejos y señoras viejitas, hay que decir, digamos, que están todavía reuniéndose como si fueran niños chicos, digamos. No, es que, o sea, yo lo digo no aquí porque no los conozco a todos, los he visto en el retiro pero veo una cantidad de gente así. Allá sí que los conozco y sé lo que pasa, le he dado retiros allá también y se los he dicho igual que a usted. Pero no se oye padre. La cosa es que veamos lo que diría es padre y quién, pero digamos. Y si tenemos líderes tenemos que formarlos espiritualmente, de acuerdo. Medio ascético, de acuerdo. ¿Para qué? Si yo les trato de meter horario espiritual al examen particular y esto y lo otro y no tienen una pasión apostólica, no les da punto. no resulta. Es tedioso. ¿Para qué quiero formarme? ¿Para qué anotar esto y esto y lo otro? Pero si yo estoy entusiasmado por algo y sé que tengo que influir a alto nivel, yo tengo que formarme espiritualmente. No voy a ser el loco. Tengo que asegurar que el ensalamiento está unido realmente. Pero tengo que ver el fruto. Yo los elegí para que den fruto y un fruto abundante, perduradero. Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Y eso significa un currículum formativo adecuado. ¿Cuándo se forman ustedes como líderes? ¿Cuándo nos hacemos horario espiritual? De acuerdo, claro. ¿Pertenece a cuando tenemos reunión de curso y elegimos el ideal de curso? Sí. Pero la otra cosa es distinta porque yo tengo que prepararme tácticamente. Yo les decía el otro día ¿dónde están los apostolados estratégicos de la federación? ¿Hay apostolados o hacen lo que vayan pidiendo los asesores o que se les ocurrió a alguno o a otro y tenemos una dispersión total? Yo creo que predomina la dispersión. Yo creo que si no tenemos apostolados estratégicos estamos dando un poco la hora. Cualquiera empresa tiene estrategia y nosotros haga cualquiera lo que quiera digamos. Apostolado universal. Claro que tenemos posibilidad de hacer cualquier cosa, pero tenemos cabeza y la fe práctica que me dice ahora Dios nos está haciendo esto y esto y esto y los acentos apostoles tienen que estar aquí, acá y allá. Estrategia. O no hay cosas que son estrategias. ¿Da lo mismo que lo que hagamos? No, no da lo mismo porque no podemos hacer todo. Entonces hay que ver Dios que nos dice en las circunstancias dónde ponemos el acento, dónde lo ponemos. ¿Y cómo nos preparamos para eso? Nos preparamos comunitariamente, espiritualmente y estratégicamente. ¿Cuánto se prepara un líder en una empresa? Estudia gestión, ¿no es cierto? Y liderazgo son como, hoy día está de moda eso. Y nosotros que somos líderes natos llamados a eso no tenemos gestión. Cada uno rásquese con sus propias uñas, se dice allá. Vea cómo. Pero me parece que la federación no le importa esto. ¿Cuántos son líderes que tenemos que formar? Piensen en lo que les decía delante, la formación doctrinal. Lo que me arreglaba yo por lo de Mauricio, que va a hacer algo en esa línea. Pero que yo conozca, no hay ningún currículum formativo de la federación de familia. Las señoras no las cuentan acá porque no las conozco más a fondo. Donde esté considerada sistemáticamente la formación doctrinal. Y nos encontramos con gente que son líderes pero que no tienen ni idea mucho de la Biblia, digamos. Que han estudiado las encíclicas, por lo menos las centrales. No se han planteado ese nivel. Parece que por infusión estos líderes tienen un conocimiento súper bueno que se orientan perfectamente en la corriente del tiempo de lo que quiere la iglesia, de lo que hay que hacer. ¿Es infuso eso? No, no se da. Si no lo hacemos no se da. Pero supuestamente este cuerpo de ejemplo de líderes tendría que tener estrategia. Vamos a poner el acento aquí, acá y allá. No es que cada persona tenga que meterse aquí y allá y allá. pero la línea es esta. Los que puedan métanse en esto. Los otros que puedan aquí, aquí necesitamos liderarnos. ¿Dónde? ¿En Chuyentas solamente para la liga? No, 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 Mucho más allá. Tenemos que cambiar la iglesia y recluidos nuestros parteles no va a cambiar ninguna iglesia. La iglesia va a seguir igual. Y nosotros creciendo, engordando, 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 digamos, más números, más números en torno a nuestro santuario. Es que decía Babio de Nantes, se eligió el lema Chuyentas de Salida, ¿no es cierto? Yo creo que ese lema ha tocado algo muy capital. Lo sacamos del Papa. Pero mucho antes del Papa lo hizo el Padre Quentini. ¿Cómo rezamos en la mañana haznos arder con un fuego vigoroso, marchar con alegría hacia los pueblos? ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno. Eso significa espíritu combativo de líderes. Haznos marchar con un fuego vigoroso, marchar, andar, caminar, haciendo esto y esto otro. Eso es lo que nos creía el Padre Quentini. Y el Papa da este lema para toda la iglesia, una iglesia encerrada mismo se corrompe, ¿se acuerda? Una iglesia que se encierra en sí. Ya se había tratado de hacer algo desde Juan 23 para adelante y no se ha logrado tanto. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que repensar esto. Hay que repensarlo y rehacerlo. ¿Qué quiere la Federación? ¿Qué realmente quiere? ¿Qué tipo de líderes? ¿Cómo la seleccionamos y cómo la formamos? Y después si tenemos eso ¿qué apostolados estratégicos tenemos que ofrecer como Federación? ¿Y cómo penetramos la iglesia? Pero no solo la iglesia ¿Cómo penetramos ahora hay un congreso ¿no es cierto? de los ejecutivos y empresarios yentatianos el CIES ahora en octubre aquí el quinto congreso. ¿Por qué? Porque si no estamos en el mundo del trabajo con nuestro mensaje va a seguir igual la cosa corrupta como siempre en todos lados. Y allá en Chile que se decía no hay tanta corrupción pamplina hay corrupción igual y se ha despertado se ha visto en todas las instituciones que antes era imposible pensar que un un juez o un diputado acá va a salir un senador que trabajaba con el narcotráfico plop y así tenía mayoría en las poblaciones ¿eh? bueno ¿dónde tenemos que estar? tenemos que estar ahí donde las papas queman decimos nosotros ¿me entienden esa expresión? pero como un cuerpo que piensa estratégicamente que se ha formado estratégicamente que sabe lo que pasa y que sabe lo que quiere hacer y agréguenle que lo hace con otros que rompamos esta cosa de un juente cada uno por su lado ¿por qué? me acuerdo gente de Chile de la federación me dice no si nosotros somos federados somos autónomos perdóname eso es lo más tradicional en la iglesia ser autónomo o los jesuitas no son autónomos o los dominicos no son autónomos todos son autónomos lo nuevo que quería el padre Quinter es que trabajaban juntos y si nosotros en Schoenten mismo no lo logramos olvídate que lo vamos a lograr en la iglesia y en el mundo ¿vamos a ser malos? no vamos a ser un movimiento más bueno o el oposición no es bueno los catecúmenos no son buenos claro que son buenos pero no cambian la iglesia no cambian los destinos de la iglesia esencialmente como lo pensó el padre Quinterema nosotros te fijas bueno me alargué demasiado tenemos nosotros nuestra corriente de decir hoy han entrado creo que algo así como 300 matrimonios nuevos a Schoenstatt este año hay 37 grupos acá no sé cuántos un poco por el interior tal vez la rama de madres también tenga de repente la cantidad que le está cayendo gente entonces en el proceso que la cantidad de gente que le está que le está viniendo un poquito más lejos del micrófono ya y entonces el foco de nuestra animación como dirigentes tendría que ser en el proceso de selección selección la selección es lo primario y para eso tengo que tener claro qué significa esta comunidad de líderes si no lo tengo claro no voy a hacer selección pasa y pasa nuestro proceso de los cuatro años de candidatura y siguen los procesos de las siguientes consagraciones entonces los niveles de exigencia nosotros deberíamos mantenerlo otra vez mucho más altos que la candidatura y qué piensas tú de exigencia exigencia ascética comunitaria o apostólica sobre todo estratégica lo que pasa es que nos quedamos muchas veces en las exigencias ascéticas y comunitarias y las exigencias apostólicas no se ven porque cuando entra el movimiento a la federación en este caso se le dice tienen que llegar a lo espiritual y nada de apostolado entonces es como si a un médico tú les enseñaras clases así y conversaran sobre lo que es el enfermo y no van al hospital a caminar se aprende caminando a ser apóstol se aprende haciendo apóstol controlado no es que no se controle el horario espiritual no me entiendan mal pero acá no se hace nada por lo menos en Chile no se hace nada entonces cada uno haga lo que pueda lo que quiera no es comunidad de líderes fija nosotros la formación apostólica no la controlamos fíjese que voy a dar una experiencia no de la federación que estuve trabajando con la liga pero la liga es apostolado permanente en su medio y cuando empezamos dijimos aquí no se le forma a la gente no tiene ni idea de lo que es la liga en lo que no pudo entrar a la federación no la federación tiene un lugar en el padre y muy importante y tienen que ser apóstoles permanentes y si elegían entrar a la liga a los miembros de la liga eso es la condición esencial porque es el fin los medios ascéticos no es el fin es un medio pero el fin que sean apóstoles y para eso tengo que formarlo ¿cómo? hagan apostolado ¿cómo? hagan lo que quieran no se comprometen ustedes lo deciden ¿qué apostolado voy a hacer este año? ¿cómo lo voy a hacer? ¿qué cosas necesito? ¿y qué cosas tengo que tener como fruto? ahí te creo y eso se controlaba y al final del año se veía y si no tenían apostolado simplemente no tienen vocación de liga pero acá parece que el apostolado no existe basta con ser buena persona y ser convincente digamos apostolado no es el que padre Kemp es bueno de todas maneras ¿cómo no va a ser bueno? pero no es lo que pensó el padre el grado de compromiso para las federaciones es otro nivel eso yo creo que no se toma en cuenta se parece que apostólico así es apostolado todos estamos apostólicos y acá la rama nos pide mira nosotros teníamos ¿sabes cuántos matrimonios? en Santiago en la región donde estaba yo con las hermanas 1200 matrimonios no me impresionan los números para nada para nada y ahí vimos es de locos tener tanta gente y no estar haciendo nada en la iglesia y ahí dimos un vuelco y dijimos no vamos a fundar una casa solo para promover la familia en las parroquias en las escuelas y en el ¿cómo se llama? en las parroquias en las escuelas y en la empresa y empezamos con esa casa la casa de la familia no era de Schoenberg y trabajábamos institutos los jefes eran de la federación de familias allá y otros laicos que no eran de la de la liga eran de la liga amplia digamos como descomperador y funcionó y funcionó muchos años y bien y llegamos mira en un pueblo cerca de Santiago no sé si tú conocen hay un pueblito que está cerca como acá San Lorenzo hicimos como 30 trabajos así con los colegios educación de padres padre acá en María Emilia y después hubo quien hacía toda la pregunta ¿quién habla? hola padre usted habló de que tenemos que trabajar estratégicamente ¿verdad? y yo quiero hay una hay una parte que me suena mucho que dice queremos colaborar de modo lúcido a solucionar los problemas de nuestro tiempo si usted observa nuestra vida usted ¿cuáles diría que son los dos problemas que podríamos enfocar estratégicamente en solucionar? hay más de dos ¿eh? sí pero no podemos todos por lo menos dos de todas maneras de aquí a puedo decir cualquier cosa ¿no? a 20 años toda la iglesia de Paraguay tiene que tener pastoral familiar en sus parroquias con un programa claro con métodos haciendo que ellos realicen la pastoral familiar y no nosotros vayamos como un quiste a la parroquia esto es una cosa que no es teórica ¿no? hemos practicado harto eso y la tentación es que vaya un grupo y se enquiste ahí y después el párroco se enoja porque lo sacan a la gente de la parroquia yo creo que es un apostolado absolutamente necesario absolutamente que implica la preparación de novio todo el currículo de los marimonios por lo menos los 7 años un trabajo especial después hasta la cuarta edad digamos en la edad que estoy yo o sea los matrimonios viejitos también necesitan y eso es un plan inmenso porque no hay que decir nada hoy día la gran ventaja es que los párrocos en general lo quieren porque se ha insistido tanto en la iglesia y los papas de Juan Pablo II que se yo el mismo papa actual pastoral de familias están más abiertos los párrocos ahora si seguimos sacando la gente se van a cerrar igual van a seguir cerrando yo creo que es un apostolado estratégico otro apostolado estratégico que yo creo que es muy importante es lo que se está haciendo con el CIES si nosotros no abordamos el mundo de la empresa del trabajo ahí es gran parte de nuestra vida además estamos en general en las empresas y muchas veces como dirigentes de la misma empresa ¿y quién cambia la realidad de la empresa? los partidos políticos vemos lo que ha pasado con los partidos políticos ¿no? de decir lo pasado allá no está claro lo que tiene que hacer la renovación social la justicia social en los libros hay como 20 libros al respecto y los católicos trabajan como todos en general hay excepciones y limpias excepciones pero la gran mayoría no están en el engranaje y es un apostolado estratégico si nosotros no cambiamos el sistema de trabajo sistema de autoridad ¿cómo se ejerce la autoridad en concreto? eso es un aporte del padre Quintinich central y urgente hoy día en todos los campos les nombro otro apostolado que yo considero estratégico importantísimo nuestra gente está metida en los medios de comunicación sus hijos sus nietos viven de las comunicaciones sociales ¿y dónde estamos nosotros ahí? estamos gris pero es muy poco ¿cómo no hay un grupo de líderes que dijo nosotros vamos vamos a reunir a todos los que tienen que ver algo con periodismo con medios de comunicación con televisión con internet y vamos a hacer un aporte fuerte con nuestra gente es un apostolado estratégico creo yo y si no lo abordamos seguirán nuestros hay que decirlo así casi nuestros hijos o nietos entonteciéndose porque no aprenden a pensar tragan 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 y van todo el día en el teléfono y a veces nosotros también entonces eso es un apostolado estratégico hay varios más pero te diré esos tres para mi gusto así me saltan inmediatamente donde hay una escuela de formación doctrinal para católicos dirigentes en general no nosotros donde tenemos esas escuelas hay a veces yo no sé si aquí allá en la universidad católica hay una teología para laicos digamos me imagino que habrá algo semejante y ahí tendrían que por lo menos los rentanteanos líderes tendrían que tener los cursos básicos porque si no no tengo idea de la biblia digamos me dicen algo y no sé o la qué sé yo yo creo que eso no sé esa expectativa digamos porque las cosas están más o menos claras hay que conversar cómo está funcionando esto yo cuando tocó se eligió fue en Perú la sede del próximo encuentro del quinto se ofrecieron los paraguayos se les pidió a los paraguayos yo dije qué bueno fantástico tengo que ser sincero veo poco quizás no lo conozco quizás están trabajando estupendo pero desde Chile yo me gustaría ver más un movimiento aquí de realmente el empresariado gran parte de nuestra gente está ahí entonces no podemos dejarla que siga nomás entonces quién va a corregir no sólo corregir la corrupción sino que crear otro orden social justo todavía no se ven las fuerzas ordenadas para eso y hay que hacerlo la iglesia lo está haciendo desde el siglo XIX León XIII Pío XI Pío XII y así por delante Pablo VI está clarísimo lo que hay que hacer concilio Vaticano II para qué decir digamos y qué partido político ha resultado en qué lugar del mundo en ninguna parte famosa democracia cristiana que era una gran esperanza en todos los países prácticamente capotó porque no tienen la espiritualidad decimos nosotros para ser políticos cristianos entonces la familia está bien pero pensemos en lo otro porque si no nuestra sociedad sigue para vos tal vez económicamente hoy día hay crisis también pero técnicamente vamos a hacer cosas maravillosas digamos pero es la sociedad que queremos nosotros hay desafío inmenso para la de paso les digo para la educación de los hijos ¿están levantando la mano alguien aquí? ¿sí? primero Margarita ¿quién? yo padre yo realmente escuchamos muchísimo en su charla en el retiro aquí en todos los lugares donde usted estuvo hablando la palabra estratégica pensamiento estratégico mirada estratégica apostolado estratégico vida estratégica pero de lo estratégico padre ¿cuál es el alma? cuando yo digo estratégico en el en el lenguaje de nuestro padre fundador es la raíz de donde sacamos la sabia pero si no tengo claro para qué no tengo fuerza y me parece que esta cuestión de anotar algo de una payasada digamos no es para mí hable con la gente joven van a encontrarse con eso y nosotros tenemos que tener mucho más fuerte mira para hacer esto apostolado necesitamos un performado ¿cómo? con ideal personal con examen particular con medio pero ya no a la antigua porque hay un esquema antiguo piensen ustedes que el horario espiritual es ancestral en la iglesia o no lo inventó el padre Kentring ¿no? no lo tomó y lo cambió por dentro y resulta que muchos lo aplicamos como era antaño en la iglesia pasada y no en la materia elegir el examen particular ¿cómo? tengo que hacer un proceso de discernimiento a la luz de la práctica eso si yo no estoy convencido que Dios quiere que me y como quiere me dijo sale en la Biblia no tengo que hacer un discernimiento pero no le enseñamos discernimiento a la gente tienes que hacer esto claro ¿en qué te vas a ofrecer? uno va a esforzarme en el orden el otro me va a esforzar en la alegría eso no da por mucho por eso lo que quería decirle es que el alma de lo estratégico entonces es padre la fe práctica en la Divina Providencia o sea es lo que me ayuda a discernir realmente qué es lo estratégico pero para eso tengo primero que enseñarles la fe práctica en la Divina Providencia y les enseño a marcar un horario pero no tienen idea cómo elegir algo con la fe práctica no han ni teórica ni prácticamente no han ejercitado el discernimiento a la luz de la fe práctica entonces ¿de qué estamos hablando? hagan algo como lo hacen los jesuitas como lo hacen los el Opus Dei son maestros en horarios espirituales en el examen particular o sea ahí hay que redescubrir los medios ascéticos preguntarse cómo el padre los cambió por dentro los cambió por dentro y qué significa para mí un horario espiritual o un examen particular no sé es largo en el retiro hablamos algo de eso te fijas pero yo creo que ahí hay mucho que rebanar y sobre todo le insisto si no hay una pasión apostólica yo no le puedo exigir a este señor que que se muera trabajando su personalidad no no tengo ¿quién le hace crecer a los papás? los hijos ¿cuál es el lema alemán? la tarea hacia el hombre la tarea hacia el hombre nosotros queremos hacer al hombre y después la tarea no va a resultar yo creo que ahí hay que repensar esa cosa soy totalmente partidario de los medios ascéticos pero otro enfoque otra manera desde el ideal personal yo les he dicho lo decía no sé si en el retiro les dije mira el ideal de matrimonio tiene que partir del sacramento del matrimonio ¿y dónde trabajamos el sacramento del matrimonio? poquísimo tenemos un matrimonio natural hay que comprenderse hay que dialogar hay que tener la sexualidad si eso lo puede hacer también un separado y un divorciado y vuelto a casar ¿por qué el sacramento? en la iglesia casi cero vean las preparaciones hay más ahora gracias a Dios una preparación mucho más seria en matrimonio pero muchas veces en que la parte del sacramento queda por allá abajo una cosa vaga bueno no sé eso por lo menos es mi opinión ¿alguien por acá quería decir algo? ¿o ya terminamos? ya estamos cansados ¿eh? ¿una hora y media que empezaste? ¿una hora y media que empezaste? ¿una hora y media? ¿demasiado? quiere decir que estoy cansado bueno les pinté a brocha gorda las cosas véanlo ustedes yo acentúo las tintas porque me interesa alguna cosa decirlas más fuerte por así decir pero ustedes las regularán bueno gracias aplausos 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 gracias 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 gracias